Estas tostadas de la mama son el comienzo de la serie italiana de esta semana. Un solo plato, pero todo, todo de esa bota maravillosa sobre el Mediterráneo europeo. Así que vamos a estar hoy con las tostadas, en los próximos días, con un postre delicioso de fresas con vino y vinagre balsámico. Y vamos a cerrar con las pícolas de pollo con pasta para papá. Es una cosa maravillosa. Así que disfruten todo esto que les quiero enseñar. Bueno, las tostaditas. Aquí tenemos esta sartén y vamos a hacer... Aquí hay aproximadamente dos cucharadas de las mías de viejitas. De queso parmesano. Sale, saca una tostada de estas. Miren. Estas quedaron así, divinísimas. Porque yo tengo... Esto es en parrilla de carne. En la parrilla que uno tiene para poner en la estufa. Entonces, yo dije, les doy una forma linda. Y las hago entonces. Vamos a hacer una acá. Vamos a ponerle... Sí, pongamos la alta. Para que se esté. Y entonces, aquí hay aproximadamente... Dime. ¿Qué le pones de base para hacer esas tostaditas parmesanas? Nada. Porque tienen suficiente grasa. Exactamente. Eso te iba a preguntar. A ver si las tostaditas son... Exacto. Entonces, debe... No, no le pongamos 10 porque nos queda muy caliente. Pongámosle 8. ¿Qué hacemos acá? Estas dos cucharadas las ponemos... Esperen, me saco otra de mis cucharas viejitas. Que creo que están por acá. Sí. Esta es la otra. Son todas viejitas, pero son... Las amo. Son fantásticas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto acá en el centro. Aquí tenemos el queso. Y... Hacemos eso. Perfecto. Sí. Que les quede lo suficientemente gruesita porque ella se adelgaza con el calor. Entonces, empieza a orinar un poquito. Y cuando empiezan a sellarse, se empiezan a encoger un poquitico. Entonces, ahí te da ya la posibilidad de cortarlas también. Exacto. Buenísimo. Entonces, aquí... Sí, aquí tenemos eso. Vamos a ver que se caliente rápido. Ella empieza a calentarse, obviamente, por debajo. Y ustedes empiezan a verla por los bordes. Aquí nos va a quedar planita, pero igual nos va a quedar hermosa. Y ya ven ustedes cómo empieza a ponerse café acá. Esto es en lugar de que estamos acostumbrados a que siempre nos ofrecen la pasta con el queso parmesano para echarle por encima. No, hagamos una tostadita de estas bien hermosa. Y ya van a ver cuando sirvamos en el plato, cuando emplatemos, cómo van a quedar de hermosas estas tostaditas con albóndigas y todo, con las pícolas. No, aparte, qué delicia, perdón que te interrumpí, qué delicia esa pasta, obviamente, las pícolas con esa pasta y al ladito ese quesito parmesano, esas tostadas parmesanas, espectacular el acompañamiento. Yo les juntaría un poquitico de la salsa de chamel y todo. Ah, no, total, no, esos sí son, pero si quieren hacer dos, hagan dos. Eso sí, total. Buenísimo. Está muy caliente. Vamos a bajarle un poquito. Y si ustedes ven, entonces, está ya tostándose al borde y yo le bajé un poquito al fuego porque se está dorando mucho. Y aquí ya veis que se va ablandando. Eso te iba a decir, María Clara, un tip para todos los seguidores. ¿En qué momento crees tú que la debes voltear? Yo la volteo cuando está un poquito más tostada, que esto blanco, que ustedes ven que tiene vapor, se me está quemando. Espérate porque se está quemando. La voy a quitar. Dale. Bueno, ella se desprende porque tiene, listo, no, está perfecta aquí. Está espectacular, está deliciosa. Está deliciosa, está un poquito, está un poquito alta, pero mira, ella se desprende, no necesitan aceite, no necesitan nada porque el queso tiene mucha grasa. Es que es un queso grasoso. Entonces, lo ponen en medio, lo ponen en medio y ya tenemos aquí lista nuestra tostadita. Vamos a ver cómo anda ya por este lado. Espérenme, le pegamos una chequeada. No, déjemosla tostar otro poquito. Ahí. La mire para que quede tostadita por otro lado, qué delicia. No, eso queda maravilloso. La verdad es que es fantástica. O sea, yo creo que esa es de las cosas fáciles y deliciosas. No, y mira que es una idea de María Clara para hacer diferentes cosas alrededor de, también de, digamos que del queso parmesano, ¿no? O sea, puedes coger un montón de tostaditas, hacerlas con un pan, un yogurcito de ron con pasas. O sea, para un desayuno nunca se puede aprovechar de este queso para hacerlo y acompañarlo de, pues, después de esto, toma, qué delicia. Mírenla. Los huevos. Y quedan, no, aquí hicimos queso. Pero miren, la quedó tostadita divina. La ponemos acá con estas, por supuesto, y las dejamos listas para emplatar en un rato. Listo. Les quedan preciosas, riquísimas, crocantes, para que acompañen la pasta, para que sirvan un pasabocas. Bueno, ustedes no tienen idea de todo lo que pueden hacer con estas deliciosas tostadas. Y saben qué, solas, así solitas, son fantásticas. Disfrútenlas.